Es necesario identificar algunos signos muy importantes de regresión en lo estratégico que se expresan en lo político y en lo económico claramente. Y yo creo que en ese cuadro de retroceso, de claro retroceso no programático, creo que a nosotros nos corresponde avanzar. O sea, yo creo que hay que avanzar en un contexto de retroceso porque uno pudiera, parece un simple juego de palabras, un lema más o menos vacío, pero uno, digamos, desde el movimiento popular o desde una parte del movimiento popular, que es lo que está encarnado aquí en este espacio, bien pudiera decidirse, replegarse, ¿no? Eso que los camaradas, los viejos camaradas llamaban, por ejemplo, un repliegue táctico. Yo creo que no, yo creo que hay que buscar la manera, construir de manera colectiva la forma o las vías que nos permitan avanzar en medio de circunstancias tan adversas en lo estratégico, en lo político, en lo económico, en lo cultural, etc. Y creo que eso pasa necesariamente por reencontrarse mucha gente que ya en el pasado ha luchado muchas veces juntos y juntas, que tiene un trabajo muy importante en sus territorios. Creo que es necesario retomar la iniciativa y creo que un espacio como este, que se está en pleno proceso de formación, como la Unión Comunera, además yo creo que es muy importante rescatar su carácter autónomo, en el mejor sentido de la palabra autónomo, es decir, aquí no hay gente esperando que la convoquen a nada, sino que está reuniéndose por su cuenta de manera autogestionaria. Yo creo que en este clima tiene un valor enorme, yo creo que ya eso es un enorme avance, no solamente táctico, sino incluso estratégico, me parece que es muy importante el esfuerzo de articulación política que se está haciendo aquí.